Ya lo contamos ayer, el programa de Georgina está explotado de las guerras que hay, que son varias, pero la más fuerte hoy es la de Analia y Nancy. Nancy Pasos, Analia Franchín. Analia Franchín hoy se reunió con dos gerentes de Telefe, que son Pendino y Lebrino, para más datos, y le dijo hasta calle. O la frenan, o me voy. A esta mujer, lo dijo de otra manera, o me voy. Hasta calle. Por el otro lado, Nancy también hizo sus planteos a producción. Esta vez no a gerencia. Y acá me dicen, yo no sé si fue así, lo pongo entre comillas, habría amenazado a la producción, particularmente a tu ex marido, Fernanda, que es el productor ejecutivo del programa, pero te involucra la señora Pasos, diciéndole, ahí escucharon varios, que si seguía jodiéndola, iba a contar todo lo que Fernanda le contó. Como si acá no hubieses hablado, además, de todo lo que querías hablar. Cuéntalo, ¿qué es? Paso. ¿Qué puede ser? A mí me hizo de todo, parecido. No se puede ser amigable. Lo acusó de machista y violento, bueno, bla, bla, bla. Así que está re tranqui el programa de Georgina. Yo no estoy pensando qué le conté, porque todo lo que... Vos negá, no nos fuiste. Es entre ellos y vos. No le conté nada que no sepan. Bueno, por eso. Y ya contaste todo acá, las historias, en todos lados. No, aparte, si lo contaste, estaban ustedes dos, decís que no hay libro. Yo no creo que sea tan soreta de que vos le hayas contado algo sintiéndote mal y los... No creo, no, 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 soy incapaz, Nancy. No creo, no creo, Nancy, no. No, no creo. Aparte, ¿qué tenés que ver vos en todo eso? No, no, es una actitud muy soreta, no creo que lo haga. Yo creo que es incapaz, Nancy. Es muy así, es capaz de hacerlo. ¿Vos decís? Con esto cerramos.